Música El dirigente del sindicato de profesores de la Universidad Michoacana, el SPUM, Lauro Chávez Rodríguez, aseguró que desde diciembre del 2013 se dieron a conocer a las autoridades nicolaitas las más de 100 violaciones al contrato colectivo de trabajo, pero no hubo voluntad para atenderlas. Nosotros hicimos un emplazamiento a huelga desde el 16 de diciembre del año pasado. Este emplazamiento obedece a una cuestión del contractual. El contrato colectivo nos indica que precisamente el tercer lunes de febrero se tendrá que emplazar a huelga a la universidad para revisión contractual, incremento salarial y violaciones al contrato colectivo. Indicó que a pesar de dos prórrogas que otorgaron para dar a tiempo a la institución de resolver las violaciones y presentar la oferta salarial, la rectoría no ha mostrado voluntad para resolver los temas. El planteamiento de huelga para el 17 de febrero, siete días antes el rector se acerca para empezar a trabajar las violaciones. Teníamos detectadas más de 100, con lo cual ya considerábamos que era poco tiempo para atenderlos. Dijo que sin obtener solución alguna por parte de rectoría, la prórroga se extendió hasta el 25 de marzo, que fue el plazo límite que les dieron para la solución de las violaciones. Las violaciones seguían sin resolverse. Nos vuelve a solicitar otra prórroga al 19 de marzo. El SPUM le vuelve a conceder una prórroga hasta el 25 de marzo y se le indica a través de un oficio al rector que esperaríamos que resolviera las violaciones al contrato en ese tiempo. Finalmente, comentó que se busca cumplir legalmente con los requisitos para estallar la huelga en la Máxima Casa de Estudios de Michoacán. Para Coasar TV, Andrea Fernández.